bueno como les decía yo vivo en un departamento así que no tengo patio no tengo tierra y lo estoy intentando hacer en mi terras ahora en época de verano no puedo porque es muy fuerte el sol y he probado y intentado y me ha quemado todo ahora estoy hice unos pequeños almacios donde después voy a sacar para trasplantar acá tengo lechuga han nacido algunas plantas de tomate que se irán a secar ahora porque no es época después acá tengo perejil y algunas plantas de caléndula acá nacieron otras plantitas de tomate y rúcula y ahí tengo más plantas de lechuga para trasplantar y acá nació silvestre unas plantas de hortigues que las dejo porque son beneficiosas para los huertos y acá tengo unas botellas preparadas con tierra y luego agregando los restos de comida de restos orgánicos frutas verduras que se usan comúnmente en la cocina de un hogar y así voy preparando todas las macetitas con las tierras vamos a ver que sale si el inverno no es muy crudo vamos a hacer una buena cosecha y esto lo iré a trasplantar una parte en el puerto de mi taller también lo iré a trasplantar una parte más que хотите a hacer un herbá universitario para seguir las fitness y dibujando los sueños de los hábitos ahora vencemos. 2